¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar a palpitar desde ya la final de la Copa Libertadores de la que vais a tener mucho contenido en el canal por supuesto con todas las imágenes el mismo día del partido tendréis aquí el análisis del mismo y al día siguiente veremos un amplio resumen de lo que haya sucedido en el Maracaná en ese encuentro que van a disputar Boca y Fluminense pero hoy vamos a empezar viviendo todo lo que ha sido la trayectoria la increíble trayectoria de Boca en esta Copa Libertadores pasando por la fase de grupo más todas las eliminatorias directas en las que ha habido un empate detrás de otro. Os voy a contar un montón de anécdotas un montón de curiosidades que seguramente no conoceréis de todos los partidos a medida que vamos viendo los goles va a ser un vídeo bastante bonito bastante entretenido y bastante didáctico. Venga, no perdamos más el tiempo ¡Aleo! Bueno amigos, pues vamos a repasar, ¿eh? Vamos a repasar toda la trayectoria de Boca en esta Copa Libertadores vamos a vivir uno por uno todos los partidos que ha jugado el equipo hasta llegar a esta final en la que podrían conseguir su séptimo título e igualar a Independiente a ver, igualar en títulos lo de ganar 7 de 7 finales eso me van a perdonar pero eso solamente lo tiene el rojo solamente lo tiene el rojo pero sí, Boca podría igualar esos 7 títulos que tiene Independiente desde hace mucho tiempo y que todavía nadie ha conseguido igualar. Bueno, pues esta es la gran oportunidad que tiene Boca, que no lo va a tener sencillo ante un gran rival como el Fluminense que también ha hecho una grandísima Copa Libertadores. Venga, no perdamos más el tiempo vamos a empezar a ver ya el resumen aquí empezó la trayectoria de Boca 6 de abril empezó en Maturín en el estadio en el que se enfrentó a Monagas un partido que ya aventuraba un poco cómo iba a ser esta Copa Libertadores de Boca porque empezó con un con un 0-0 sí, Boca tuvo ahí varias ocasiones como estáis viendo pero no hubo manera de abrir el el marcador Boca que nunca ha perdido en Venezuela por Copa Libertadores en 8 partidos son 4 victorias y 4 empates como digo ninguna derrota y que esta era la segunda vez que Boca jugaba un partido de Copa Libertadores en Venezuela y no lograba marcar la otra vez fue en el año 2012 contra Zamora en Barinas otro partido que también acabó 0-0 bueno, como digo empezaba Boca con un empatito en el primer partido de la fase de grupos y aquí llegaba el encuentro ante Pereira el conjunto colombiano debutante en la Copa Libertadores que se adelantó en el marcador con un gol de Jimmer Fori un gol que parecía bueno, es uno de los cinco goles uno de los únicos cinco goles que ha encajado Boca en esta Copa Libertadores la asistencia y la tenéis de Arrey Rodríguez un gran pase y parecía que venía la tragedia porque nunca un equipo colombiano había ha ganado en el monumental a Boca en la Copa Libertadores son doce derrotas y tres empates en quince visitas quedaban solamente quince minutos pero Boca sabéis que nunca se rinde ahí tenéis el estadio que estaba repleto de gente animando sin parar a su equipo y ahí está el gol de Advíncula golazo tremendo con las zurdas de fuera del área ha marcado bastantes goles Advíncula lo vamos a ver todo en esta en esta Copa Libertadores este es precioso probablemente el más bonito de todos ellos un gol en el minuto ochenta y nueve con el que por lo menos Boca conseguía equilibrar el marcador y evitar esa derrota que hombre empezar con un empate en Venezuela y perdiendo en casa habría sido terrible para las aspiraciones de Boca pero ahí no acababa la remontada de Boca esta remontada fue un pasito más allá y en el minuto noventa más nueve ahí lo tenéis con una muy bonita asistencia de Valentín Barco ahí por la izquierda ahí la va a coger el pelirrojo ahí centra y el remate de cabeza extraordinario de Alan Varela para marcar en el noventa más nueve el segundo gol más tardío jamás ha notado en la historia de la Copa Libertadores para ganar un partido solamente por detrás del gol que le marcó Fabiano Leisman en el noventa más diez en un Palmeiras Peñarol del año dos mil diecisiete era la primera victoria podría haber sido la primera victoria colombiana como digo en la Libertadores no llegó así y al final el que acabó ganando fue Boca un partido que estaba perdiendo en el minuto ochenta y nueve el cuarto equipo que ganaba el quinto equipo que ganó un partido de Copa Libertadores tras llegar perdiendo al minuto ochenta y nueve en los otros habían sido Iquique Chapecoense Flamengo en la final del año dos mil diecinueve contra River y Guarani aquí tenéis el tercer partido contra Colo Colo victoria por cero dos de Boca el primer gol lo marcó Azvíncula y el segundo gol ese que estáis viendo ahora mismo en un error tremendo de Maxi Falcón el uruguayo ahí roba el balón y Sebastián Villa es el que acaba anotando Boca que no ganaba en la cancha de Colo Colo desde el año dos mil tres con un doblete de Alfredo Moreno del Chango jugador naturalizado mexicano y que aquí conseguía veinte años después volver a ganar en el monumental David Arellano en la cancha de Colo Colo ahí tenéis la única derrota de Boca en esta Copa Libertadores en el estadio Hernán Ramírez 1-0 ganó Deportio Pereira con el gol de Arley Rodríguez la asistencia la tenéis de Johan Boca Negra que evita que Boca pudiera ser uno de los ocho únicos equipos nueve serían con Boca que ganan la Copa Libertadores invictos el propio Boca Juniors lo consiguió en el año 1978 recientemente lo habían hecho Corinthians en 2012 y Flamengo en 2022 ahí viene la victoria de Colo Colo contra Colo Colo para enmendar esa derrota ante Pereira que en esa misma jornada perdía en Maturín ante Monagas con el gol de Edan Gilbert Navas un gol de penalti que bueno pues dejaba un poquito expedito el camino para que Boca fuera primero de grupo el gol de Marcelo Weigand en el minuto 55 con bueno la estatua de Brian Cortés el portero el portero chileno que tampoco tuvo mucho o pudo hacer mucho en este tanto y Boca se plantaba en la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de ganar su partido y ser primero de grupo que sabéis que en la Copa Libertadores es muy importante porque hay una separación bueno lo existe lo ha existido todavía lo que pasa que en su momento no había sorteo ahora ya sí que hay sorteo pero ser primero es muy importante y Boca ganando este partido ante Monagas conseguía ese primer puesto el primer el primer gol fue otro gol de Marcelo Weigand con asistencia de Martín Payero un bonito gol bonito gol no sé si eso era un centro o era un disparo en casos que lo coge Weigand y va para adentro el segundo gol que lo vais a ver ahora es un gol de Valentín Marco como digo uno de los jugadores más destacados que ha habido de Boca en esta Copa Libertadores por cierto Boca ante los equipos venezolanos en casa no recibe un gol desde el año 1966 los dos últimos goles se los hizo Augusto Nitti como digo en el año 66 en un partido que Boca ganó 5-2 ante el Deportivo Italia desde entonces el parcial de Boca en casa ante equipos venezolanos por Copa Libertadores es de 20-0 bueno pues este que estáis viendo de Valentín Marco es el 18-0 el 2-0 en este partido tras asistencia de Frank Fabra un gol también muy bonito y tenéis a Barco celebrando con toda la hinchada en unas imágenes que son muy características en el fútbol argentino toda la gente ahí animando sin parar el 2-0 el 2-0 Boca ya tenía hecha prácticamente o asegurado prácticamente el primer puesto de grupo con este con este triunfo y luego iban a llegar dos goles más de uno que se fue de uno que ya no está en Boca pero que si Boca Juniors consigue la victoria o si consigue ganar la Copa Libertadores también va a ser considerado campeón de la Copa Libertadores obviamente me estoy refiriendo a Luis Vázquez al que vais a ver ahora anotar el tercer y el cuarto gol de Boca en este partido miran como se cambia el balón de pie y anota con su pierna izquierda un golazo un golazo precioso de Luis Vázquez que se ha ido al Anderlecht donde no le está yendo demasiado bien está jugando bastante pero solamente ha hecho un golito por cierto hablando de campeones raros Luis Vázquez como digo lo sería por haber jugado partidos con Boca aunque ya no esté en Boca será campeón de Libertadores también en Fluminense hay un jugador nació en Brasil pero que es internacional chino que es Alan Douglas que jugó un partido con Fluminense ante The Strongest y que por tanto si Fluminense es campeón de la Copa Libertadores sería el primer chino nacionalizado chino porque como digo nació en Brasil pero juega con la selección de China primer chino que ganaría la Copa Libertadores Alan Douglas vamos a ver si eso pasa o no pasa aquí tenéis el segundo gol gran definición de Luis Vázquez para que Boca certificara el primer puesto en la fase de grupos en la que también pasó Pereira como segundo clasificado Boca que fue el cuarto mejor campeón de grupo de la de esta primera fase el mejor campeón de grupo fue Palmeiras el segundo mejor campeón de grupo fue Olimpia el tercero fue Racing con el que Boca se encontraría en cuartos luego veremos ese enfrentamiento y luego está ya Boca una curiosidad el peor de los campeones de grupo fue Fluminense precisamente y Fluminense ha llegado a la final pero es la primera vez que el peor de los ocho campeones de grupo de la primera fase de la Copa Libertadores alcanza la final no había pasado nunca y mira Fluminense ha sido el primero en lograrlo este es el partido el primer 0-0 de Boca en esta fase de eliminación directa contra Nacional un duelo entre dos colosos del fútbol sudamericano Nacional con sus seis finales con sus tres títulos de Copa Libertadores un partido que acabó 0-0 el partido en el encuentro de ida como veis hubo bastantes ocasiones por parte de los dos equipos algunas muy claras como esta que estáis viendo este centro fantástico de las vínculas y el remate al palo y se iba a decidir todo en el partido de vuelta en la en la bombonera y ahí en ese encuentro de vuelta llegó el primer gol de la eliminatoria con ese gol de Merentiel traspase de traspase de arríncula ahí Boca tenía ya la clasificación en la mano Salvador Hichazo que no puede hacer nada ante ese fantástico remate de Merentiel pero Nacional no se iba a rendir no se iba a rendir para nada y ahí tenéis el gol de Alfonso Trezza el 1-1 con el que volvía a empatar Nacional la eliminatoria una eliminatoria en la que como digo llegó a la primera tanda de penaltis de las tres que ha tenido que disputar Boca en esta Copa Libertadores ahí tenéis al chiquito Romero que no no puede tener este este gran remate de Alfonso Trezza y ahí viene el gol de Advíncula ahí viene el gol de Advíncula que reciba ahí el balón y con su pierna izquierda golpea también un gol muy bonito muy bonito una parábola preciosa la que hace el balón hay un error creo que es de Gonzalo Castro sí es Gonzalo Castro que falla en el despeje y lo aprovecha Advíncula ahí veía a Cavani arrastrándose por el suelo Advíncula como digo para hacer el 2-1 y aquí viene el empate a 2 cuando Boca ya casi celebraba la clasificación llega el empate a 2 de Juan Ramírez quedaban 15 minutos para que acabara el partido y con este empate llegaba la la tanda de penaltis una tanda de penaltis en la que en la que Boca pues iba a conseguir iba a conseguir la victoria ahí tenéis el gol definitivo que lo marca Valentín Barco y ahí pues toda la hinchada de Boca celebrando la la clasificación para los cuartos de final llevaba Boca dos años seguidos cayendo en octavos por cierto cayendo en octavos tras empates doble empate contra Atlético Mineiro y eliminación en octavos en el año 2021 doble empate ante Corinthians y eliminación en octavos en el año 2022 y ahora tras otros dos empates pero esta vez sonriendo de la suerte de los penaltis Boca lograba la clasificación para enfrentarse a Racing en la eliminatoria de cuartos de final una eliminatoria que acabó con un doble 0-0 Boca por cierto la última vez que Boca ganó un partido de eliminación directa fue precisamente contra Racing el 23 de diciembre de 2020 ganó 2-0 en los cuartos de final y luego llegó el empate y la derrota contra Santos y la eliminación en las semifinales los dos empates que os acabo de comentar contra Atlético Mineiro los dos empates que os acabo de comentar contra contra Corinthians y luego estos dos que hemos visto contra Nacional estos dos que estamos viendo ahora contra Racing y luego los dos que vienen contra Palmeiras es decir Boca lleva 12 partidos consecutivos sin ganar en la fase KO de la Copa Libertadores es récord histórico del torneo en 11 se quedaron Oriente Petrolero entre el año 1988 y 2006 y Nacional de Uruguay entre el año 2007 y el año 2013 ahí tenéis el gol de Marcos Rojo el gol decisivo con el que Boca supera la eliminatoria Boca que estaba involucrado por cuarta vez en una eliminatoria con un doble 0-0 en las otras tres ocasiones había sido eliminado por Nules en el año 2013 en cuartos por Atlético Mineiro en 2021 en octavos y por Corinthians en 2022 también en octavos y por fin por primera vez Boca superaba una eliminatoria de Copa Libertadores tras doble 0-0 en esta ocasión lo había conseguido contra Racing ahí tenéis a Cavani sonriendo Cavani que seguía sin marcar pero bueno sigue superando rondas aquí vais a ver una exhibición de remates de Cavani pero ninguno va para adentro hasta el partido de vuelta no logró Cavani perforar la portería de Palmeiras este es el partido de semifinales en el que Boca bueno iba a conseguir su tercer empate a 0 consecutivo por tercera vez en su historia era la tercera vez que Boca enlazaba tres partidos seguidos de Copa Libertadores con 0-0 el récord estaba en 4 4 veces empataron de forma consecutiva 0 América de Cali en el año 1980 y Universitario de Perú en el año 2010 pero este gol de Cavani su primer gol en la Copa Libertadores impedía el cuarto 0-0 consecutivo de Boca Cavani que ha marcado tres goles con Boca este que estáis viendo es el segundo el primero se lo marcó a Platense y el último se lo marcó a Talleres son tres goles en 13 partidos no es una gran cosecha para un delantero como el uruguayo pero oye este es el más importante de todos evidentemente es el gol que daba esperanzas a Boca de llegar a la gran final de la Copa Libertadores a partir de aquí el partido fue un monólogo de Palmeiras que tuvieron todo tipo de ocasiones hasta que por fin ese gol de Piquerez igualaba la eliminatoria curioso que los tres goles que le han hecho a Boca en esta fase de eliminación directa en esta Copa Libertadores son todos de jugadores uruguayos los goles de Trezza y de Juan Ramírez en octavos para Nacional y este de Piquerez son los tres únicos goles que le han hecho los tres de Confirmo Uruguaya también Confirmo Uruguaya el gol de Boca en esta semifinal el que decíamos de Cavani y ahí llegábamos a la tanda de penaltis una tanda de penaltis en la que se enfrentaban los dos equipos con más tandas de penaltis ganadas en la historia de la Copa Libertadores y el que se lleva el gato al agua es Boca con ese gol de Paul Fernández celebrándolo a lo Bellingham la victoria número 11 en tanda de penaltis de Boca en Copa Libertadores en 8 está Palmeira en 7 están Olimpia y Barcelona y Boca que está ante la oportunidad ya hemos visto todos los goles ya hemos visto todo el vídeo Boca está ante la gran oportunidad de conseguir algo histórico que sería ganar un torneo continental sin lograr una sola victoria en las rondas de eliminación directa ya lo habéis visto dos empates ante Nacional dos empates en los cuartos ante Racing dos empates ante Palmeira en las semifinales y ahora la posibilidad de empatar la final y ganarla por penaltis y conseguir lo que no se ha conseguido jamás en la historia del fútbol hay un caso parecido que es el del PSV en la Copa de Europa en la temporada 87-88 lo que pasa es que el PSV empezó a empatarlo todo desde cuartos es que Boca Boca lo está haciendo desde octavos es decir dos partidos más el PSV en octavos pasó con dos victorias y luego en cuartos empató los dos partidos ante el Gion Dance de Burdeos y pasó por el valor el mayor valor del gol visitante igual de igual manera eliminó al Real Madrid en semifinales empató a uno en el Bernabéu y en el Philips Stadium con multitud de ocasiones del Madrid el partido acabó empate a cero y de nuevo PSV pasó a la final por el valor del gol visitante y en la final empató con Benfica a cero y terminó ganando por penaltis es decir ese PSV de Gus Kidding que logró el triplete ese año hizo doble empate en cuartos doble empate en semifinales y empate más penaltis en la final bueno Boca lo llevaría un paso más allá haciéndolo en octavos en cuartos en semifinales y en la final bueno ya veremos qué es lo que qué es lo que sucede espero que os haya gustado este repasito que hemos hecho por toda la trayectoria increíble trayectoria de Boca en esta Copa Libertadores y nada que vamos a seguir subiendo contenido de esta grandísima final por supuesto con imágenes gracias a nuestro acuerdo con Mebol si te ha gustado el vídeo te invito a que gentilmente le des al like y así oye mira nos ayudas a poder seguir subiendo contenido de este estilo a poder seguir dándo imágenes de los partidos que es algo que no vais a poder ver en muchos canales te puedes suscribir también al canal yo te lo agradezco de corazón y también le puedes dar a la campanita para que te avise de los vídeos y nada que nos vemos en el siguiente besito a todos chao hasta luego chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip el estadista del fútbol